¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego Empire TV con este Sci-Fi Channel y bueno antes de comenzar muchas gracias a Pakapaka110 que me viene comentando capítulo tras capítulo y dejándome su like y que me comentó que bueno que lo estás viendo con tu hija así que muchas gracias a los dos por acompañarme en esta partida y bueno a todos aquellos que me vienen acompañando dejándome su like o simplemente tomándose parte de su tiempo para ver los vídeos esa es la idea o es la propuesta de este humilde y pequeño lugar de youtube que podamos compartir un momento entretenido divertido y pasarla bien un ratito con estos juegos que vamos trayendo así que vamos a continuar con este con esta partida que está en un momento interesante estamos entrando en la bueno en el último tercio digamos de la partida ahí vamos a continuar teníamos el día del amor el día del amor ah ya había puesto algo así había mandado a la cronista había puesto hermano ciervo bien documental para los ancianos como ganó un premio digo la voy a poner después hemos puesto akira ciencia ficción culto para los frikis yo creo que si son frikis exclusivamente ya yo les pondría otra de ciencia ficción o sea sé que había puesto este estaba bien esta no pero tal vez otra género tendría venir bien pacto de future podríamos empezar el día así con todo pacto de future y para los niños que podríamos poner para los niños podríamos poner los simpson podríamos poner los simpson para los niños ojo que no probamos los simpson y los niños a ver si si gustas y va bien así que bueno vamos a comenzar ya tenemos más o menos que haya que a como siempre la ciencia ficción y tenemos comedia y eso viene bien podemos ponerlo en los simpson ahí también y tenemos documental así que bueno no sé si vamos a usar los tres bloques de documental pero al menos podemos potenciar un poquito este documental y tal y nos quedan dos más de documental no sé si vamos a usar pero bueno como tenemos dinerito un poquito de dinerito después comedia acá sci-fi acá no hace falta vamos a poner cuñas de doce hoy vamos a tratar de hacer como vemos que es uno de esos días donde no hay digamos el público es más uniforme no o no hay en todos tres de público diferente entonces hay que aprovechar estos días para bueno para sacar diferencias no vamos a ir a hacer cuñas a ver aquí si me confundo A ver que vamos a escribir un guion? puede ser otro de ciencia ficción a ver si sale algo bueno venga Esprime hasta la última bota. Bono de ingresos, no, esta no. Rápido y furioso. Aumenta la velocidad de recuperar la frescura y reduce los costos de refresco. Eh. No por ahora. Cuando alcancemos los 450 puntos y tengamos, bueno, las mejores pelis ya disponibles, todas las pelis disponibles, y vayamos a comprar por primera vez tal vez lo usemos el bonus. Bueno, está bien. Vamos a arrancar porque pinta bastante interesante el día de hoy. Los hermanos siervos no, pero 11 millones, mira, está mucho mejor de lo que yo podía esperar. Tardemos con Telefe por un poquito de nada, pero le ganamos a nuestro principal competidor, así que ni tan mal. Y aparte, los hermanos siervos, había un siervo, un conejo, pero acá aparece un elefante, no tiene nada que ver. Uh, mirá. Eh. Bueno. Estaba interesante el día, la verdad. Vamos a poner, eh, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Vamos a poner sci-fi acá, sci-fi acá, y sci-fi acá. Armemos uno de esos días de sci-fi. Dos pelis de sci-fi vamos a poner buenas, a ver qué tenemos. Vamos a poner a Kira, acá. Porque hay niños también, y le puede venir bien, porque un poco, no sé si es un dibujo para niños, la verdad, pero no soy muy conocedor del mundo del anime, la verdad. Eh, y no tengo mucha idea. Vale. Pero hoy vamos a hacer un día donde vamos a tirar toda la, lo mejor que tenemos en cuanto a anuncios y demás, porque pinta bien el día. Eh, entonces vamos a ir a buscar, a ver qué tenemos de ciencia ficción. Eh, Back to the Future ya la pusimos. Akira ya la pusimos. Matrix no estará, no está recargada, Matrix. Falta que se recargue, Matrix. Futurama puede ser, pero acá me da para algo de dos bloques. Vamos a refrescar y vamos a buscar algo potente de ciencia ficción. Ni música le han puesto al documental. Galáctica. Ojo, eh. Esta es Battlestar Galáctica, la serie. La Venganza de Plutón. No es tan mal la serie. Pasa que ya tengo una serie de ciencia ficción. ¿Poner dos series de ciencia ficción? No lo sé. La voy a comprar por las dudas, para tenerla, ¿no? La Venganza de Plutón, no. Monster, Noxeratu y el Vampiro. De culto. 1922 de culto. Me llama la atención, qué sé yo. Eh, Uy, The Walking Dead. Vamos a poner The Walking Dead. No sé, porque es un drama. En realidad tendría que ser más tirando de terror, ¿no? Pero bueno. Ya me gasté bastante dinero. Vamos a hacer un refresh. Starship Troopers. The Pinot Movie. No sé. Vamos a hacer un refresh más y nada más. Ah, pará que no puse publicidad. Y creo, ¿no? No puse, no puse. Hoy vamos a tratar de poner publicidad y no olvidarme de poner publicidad en todos los bloques, ¿no? ¿No? Eh, 11 millones. A ver. 16 millones. Tenemos la de Grecia. 12 millones, no. 10 millones. Bueno, 10 millones. 10 millones. Y... ¿Qué más? Ah. Ojo, que podríamos hacer entonces lo de... Futurama y Battlestar Galáctica. ¿Podría funcionar? Podría ser, ¿eh? Vamos a probar. Pasar del horario central dos series. A ver cómo le va. A ver si le va bien. Battlestar Galáctica. Y... Futurama. Capaz que no. Pero bueno, probamos hoy. No vi nada interesante de decir otra cosa de ciencia ficción. Así que... Vamos con esto. Y después vemos en estos horarios que nos faltan. Bueno, en uno. Capaz metamos la... ¿Cómo es? La entrevista. No lo sé realmente. Porque la verdad no. Si no hay público romántico. Directamente no la pondría. Porque no tiene mucho sentido regalar un horario. Así que... Vamos a por ello. Back to the Future. 17 millones. 17.908. Bueno, este que se quedó con este concurso malo. Y... Estamos ahí, ¿eh? Mirá. Le estamos ganando por el poquito. A ver. ¿Qué pasó acá? Terminado el trabajo. ¿A dónde debemos irlo en el Día del Amor? Gran Parque. Vamos al parque. Acabo de terminar el trabajo. Vamos a ver qué peli nos... Ah, pues primero ponemos publicidad acá. Si no me olvido. Podemos meter la de... Uy, podemos ganarla de Grecia. Bien. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos que aprovechar. Esta es de culto. Tenemos que aprovechar acá porque no vamos a sacar tantas veces públicos tan altos. Buena calidad. Esta hace mucho tiempo. Una galaxia muy, muy lejana. El robot... Quería abandonar el mercado. Un grupo... Anukaki. ¿Qué es Anukaki? No lo sé. No, viajeros del tiempo. Ya está. Que me voy a complicar. Viajeros del... Tiempo. Ahí está. Qué... Tanto. Todavía no tuvimos una competencia donde tuvimos que meter ciencia ficción, creo. No me acuerdo. Tal vez que sí. Creo que no. Las que hemos hecho, las hemos hecho por nuestra cuenta. ¿La hacemos? Viajeros del tiempo o viaje estelar. Vamos con viaje estelar. Usuario de la fuerza. A ver. Toby Maguire tiene buena ciencia ficción. Venga. Y... Piloto retirado. ¿Quién puede ser? Piloto retirado. Cinco. Diez. Ian McKinn. Sí, puede ser. Diez en ciencia ficción. Y sí, pero... Piloto retirado. Bueno, le cae bien el papel. Entonces podríamos meter a Jennifer Lawrence. Que también tiene Diez. Ahí. O protagonista. Para los actores... Venga, 18 millones... Doscientos. Bueno, acá... Hacemos un... Algo metraje de dos bloques. Hacemos... Por ejemplo. A ver. Efectos visuales... Le metemos un... Diez. Postproducción... Le metemos un... Diez. Maquillaje... Le metemos un... Nueve. Vestuario... Un... Nueve también. Escenografía... Un... Ocho. Al menos... Un... Cuatro. Eh... Qué más. Banda sonora... Sí, un... Nueve también. Y nos sobra un punto. Dosis de realidad. Dos. No, es ciencia ficción. Le metemos un nueve acá. Elotismo. Dos. Y... Ya está. Nos quedamos cero. Bien. Perfecto. Vamos a hacer una película... En este caso vamos a utilizar esto. La Moore. Y puede ser una especie de ciencia ficción con la Moore. Pero a nadie le gusta mucho... Si hay ciencia ficción, le tiene que gustarlo. No, es ciencia ficción. Película para adultos. Venga. Qué sí. No, no. Película más dieciséis. Ojo que sí. Ok. Tampoco puedo tirar la plata porque... Tenemos que me sobre mucho, eh. A ver. Está todo bien. No sabemos la audiencia que nos toca en los últimos bloques. Así que... Vamos para allá. Romance. A la una. Bueno. La una es un horario bastante marginal. La verdad. A ver qué me dan. Qué piden y qué me dan. Romance. Ocho, ocho. No, no es tan fácil con ser ocho, ocho. Y... Nueva, ¿no? Pero me dan seiscientos mil. Ocho, ocho y nueva. Yo no tengo nada de romance, ¿no? ¿Tengo algo de romance? No, no tengo nada de romance. Ocho, ocho. Que sea mínimo en 2012. Bueno. A ver si hay, ¿no? No puedo me gastar toda la plata de refrescar. Pero seiscientos mil no me vendría mal ahora. Siete, ocho. Esto está muy lejos de la oportunidad. Ocho, siete. Ah, bueno. Ah. Le puedo estar... Le puedo dar diez veces que no va a aparecer. Así que lo siento. Pero no. No es tan exigente. En la puntuación. No se puede. Vamos a darle velocidad al asunto. Visite Grecia. Ganamos un buen dinerito. Ojo, capaz más tarde. Si seguimos ganando dinero. Vamos de vuelta y vemos si aparece el ocho ocho. Ojo. Claro, no creo que sea ocho ocho la entrevista. Va a ser de romance, ¿no? Porque es el día del amor. No creo que sea ocho ocho. ¡Veintitrés millones! Back to the future. Ese es el récord hasta ahora. Veintitrés millones. A ver si tendríamos que ir a buscar algo de veintitrés millones. No. Bueno, no de veintitrés millones porque si no, no la metemos más. Pero también es de dieciséis millones o algo así. A ver. Para ganar dinerito. Algo que sea de dos bloques o una cosa así. Visite Grecia de vuelta. Podría ser. Podría ser. Otra vez vamos para Grecia. Que vayan para Grecia. A ver, monstruos. Visite Grecia. Venga. Eh... Tenemos... Hoy podríamos activar el bonus. Tal vez. El bonus ese para que nos paguen más publicidad. Venga. Esta está haciendo las... Las cuñas. Las vallas. Bueno, acá podríamos empezar con los guaneos. Acá. El primero. No sabemos todavía el público de los otros horarios. Jan McKinnon tiene problema de comunicación con Jennifer Lawrence. Piensa que es muy arrogante. No siento, señor McKinnon. No, pero... Bueno, sí. Qué sé yo. Bueno, no se puede contentar a todos. El señor McKinnon... Está bien que... Es cierto que nuestra protagonista, ¿no? La actriz principal es... Jennifer Lawrence. Pero... Bueno, el señor McKinnon es... Un gran actor, así que... Hay que respetarlo también. Vale. Eh... Bueno. A ver si tenemos buena audiencia el próximo. No sé si... Esperemos que hoy podamos meter la otra. Grecia también. Romance. Oh, romance. Tengo que hacer. 16 millones. Mira, entra Grecia. Los Simpsons... Anuncios. 16, 9. 16, 4. No, no entra. Una pena. Bueno, podemos meter... Red Bull. Que es... Así... Vamos sacándola de encima. Los Simpsons... Igual 16 millones. Los Simpsons está muy bien. Para hacerse cargo de hueco... A ver... Acme te ofrece utilizar todas sus armas explosivos en tu película. Gratuitamente. Y claro, sí. Acme. ¿Cómo que da? Bueno, no importa. Quedarán geniales en la película. Si Acme me ofrece algo... Hay que aceptarlo. No podemos ya filmar otra. Porque estamos filmando una. Pero por lo menos vamos haciendo un guión. Romance 1. No, esto va a salir cualquier cosa. Vamos a participar. Como siempre. Pero no. Ahora sí que no espero nada. Y bueno. Vamos a hacer los baneos acá. Ya hicimos un baneo. Sí. Bueno, tendrá que... No le gustará a los ancianos Futurama. Pero bueno. Por lo menos tenemos frikis. Al menos. Venga. 17. Ojo, eh. Pará. Entra Grecia. ¿Y entra Grecia? No entra Grecia. A ver. No baje el público. Que no baje. Sí, entra. Uh. Me dio un montón de dinero. Estamos en el bonus. Bueno, ahora viene Akira. Con un público afín. Akira en ambos casos va a tener un público afín. No me... Estaba viendo a ver si era más 16. Porque digo Akira. Como es anime. Pero no sé. No, no es más 16. Bueno, acá nos vamos a sacar la encima de esta. Que si bien probablemente estemos con más público de 12 millones. Espero, ¿no? Pero pese adentro de poco. Así que hay que ponerla. Abuelos. Bueno. Los abuelos. Le vamos a buscar un western a los abuelos. ¿Qué no? 23 millones Akira. Qué grande Akira. No sé quién es Akira. No lo conozco, la verdad. Como les comenté. No sé mucho del anime. El reportaje del amor. Vale. Perfecto. Aquí vamos a ver un western, ¿no? Sí, probablemente. Aquí hay un western bueno. Algo bueno. Siempre el mismo día. A ver. Búscate la vida. Cara a cara. ¿Los del mundo? No. Muy VIP. El milagro. Deporte. No. Poker después de ir a anochecer. Uy. Sí. Danza con lobos. Tres. Bueno, pero qué sé yo. Tres es mucho. Tres. La voy a comprar, pero no sé si la voy a pasar hoy. Porque tres es mucho. Pero tenía algo de dos. A ver. ¡Uh! Sí. ¡Star Trek! De una. El club de la lucha. Esa puede ser. La inteligencia de los delfines. Matrix recargado, pero no está bien valorada. Deni-gos de Living Dead. ¡Uh! Y un refresh más. A ver. La del 90. No, no es tan buena la del 90. La misma, pero la del 90. Río grande. Bueno, esta puede ser. Venga. Spider-Man. Ya me gasté todo lo que me gané, me lo gasté. Pero me compré un montón de cositas. Venga. Algo que sea del montón, aunque sea. Vamos a tratar de ganar dinerito de vuelta, porque si no... Venga, vamos a ponerle acá. A ver qué hemos comprado. Baila con lobos. Río grande. Y no quiero volar. Me quedan pocos bloques para poner algo de tres. ¿Vamos con los siete magníficos? Sí, venga. Vamos con los siete magníficos. Esa sí. Vamos a poner acá. Más de 20. O a ver, pará. Bueno, pero lo que tenía era documental, ¿no? Venga, luego vamos. Hay ancianos y no hace falta que los añada. Y bueno. Venga, vamos a meter las de 20. Las de 20. Y acá metemos las de 12. Y acá, las de 8. Venga. Bueno, fije si había romance. Tal vez sí. Tenía que haberme fijado en los refresh que hice. No, es que no. Una más. A la Karenina. No, no. Arrival. Dentro del laberinto. Ya se la pasamos. Ahora hasta que no lleguemos a... Una más. Aquí y ahora. Carry de cultos. No sé. Piratas del Caribe. Bueno. Uh, pará. Que me estoy gastando toda la plata. Basta, basta, basta. No me queda plata. Ojo. Está todo invertida. Está todo invertida en buen contenido. Pero. Vale. Bueno, los 7 magníficos. Después vemos. ¿Qué metemos? Ahí en el último. Metemos la... Esto que no creo que sea 8. Pero es de amor también. No va a cumplir el objetivo. Porque. Tiene que ser una película o algo. Pero bueno. Vamos a ver si acá. O acá hay romántico. Si lo metemos ahí. Si no. De magníficos. Venga. Bueno, ahora. Cobramos Apple. Porque si no ya. Nos gastamos todo bien. Una cantidad. Una manera de gastar dinero. Impresionante. Terminó la peli. Y... Ah. El prestado de la película. Se acerca. El equipo quiere segurarlo. Venga. Si acá estamos gastando dinero. 5.000. No estamos. Venga. Todavía no terminó. Ni el guión tampoco. 26 millones. ¿Akira? ¿Qué le va a ser lo más visto? Hasta ahora. ¿No? Venimos. Yo creo que vamos a tener más público. Más adelante. Vamos a poder. Tener un pico. Más alto. 27 millones de Akira. Tan bueno. A ver. Acá terminó el trabajo. Ok. A ver. Terminó la peli también. Tan bueno es Akira. Capaz que sí. Eh. Ojo. Desde culto. Que no aprendas a escribir romance. Me parece. A ver la peli esta. Que filmaba por filmar nomás. No. Es mala. Vale. De hecho ADBE. Eso que le metimos bien los puntos. Me parece. Distribución de recursos. Excelente. 9.4. Distribución de recursos. Bueno. Entonces. ¿Qué pasó? Ah. Jennifer Lawrence. Hizo cualquier cosa. Mala la actuación. Teníamos que haberle dado bola. Bueno. Le dimos bola. Se puso mala porque no le dimos. No le dimos la razón. Pero mirá que. ¿Qué más puedo hacer? Distribución de recursos. 9.4. Y la película tiene un 7. Y bueno. El. Ahí. Va derecho ADBE. Oficina. AE. Venga. Bueno. Quiero saber qué hay acá. Y nada más. Ya. Ver qué publicidades meto. Ahora cobro. Necesito dinero urgentemente. Ochocientos mil. No está mal. Ahora viene. Bueno. Battlestar Galáctica. Y Futurama. Las series. Once millones. Doce millones. Veintiocho. Cada vez que meten el señor de los anillos. Cada vez que meten. Y viene Gandalf. Y toda la gente ahí. La rompen. Pero la rompen. Bueno. Es así. Ya hemos sacado una ventaja bastante considerable. No puedo crecer. No estábamos en treinta y pico de puntos. Y ahora ya estamos. En sesenta y seis. O sea que. Un montonazo. Pero bueno. Viene Gandalf. Y nos tira sus magias. Y chao. Vamos a perder. Y dura como cuatro bloques esto de Gandalf. Así que. La verdad que. Vamos a perder en los próximos bloques. Pero bueno. Que se yo. Ganemos un poquito de dinero. Ganemos Red Bull. Por lo menos entra Red Bull. El amor está en el aire. Solo Friki. No. Vamos a meter el amor está en el aire. Aquí. Sea lo que sea. Y acá vamos a meter. ¿Qué es que? Star Trek. Mirá. Podemos meter Star Trek. Ojo eh. Esa puede andar bien. Star Trek. Ya tenemos tres series en el aire. No sé si vamos a pasar entera las Trek. Capaz que futuramos así. Bueno. Ya tenemos el día armado. Vamos a ver cómo va. Y cómo perdemos con Gandalf. Cuánto nos recortan de estos puntos. Esto ya sé. A ver si escribo un buen guión. El montón. Mirá. Este ya está. Escribe guiones. De romance. El graduado. ¿Qué sé yo? No. El graduado ya existe. Casi graduado. Ahí está. Acá esta es para competir. O sea. No espero nada de esta peli. La verdad. Casi graduado. Graduado en paro y palificador de bodas. 9. ¿Quién es? Ah. Hugh Hackman. Bueno. Graduado en paro. Pero tiene buena. DiCaprio. El graduado en paro. No puede ser el DiCaprio. Y una planificadora de bodas. Jennifer Lawrence otra vez. No. Jessica Lange. Bueno. Está bien. A ver. Ah. Claro. No contraté. Para los actores. Ahora sí. Bueno. Acá. A ver. Vamos a ver. No sé qué poner. La verdad. Romance. Vamos a hacer un. Salgo metraje. Muy buena banda sonora. Buen maquillaje. Erotismo. Erotismo. 4. Vestuario. Hescenografía. 8. Cameo. 6. Vestuario. 6. Postproducción. Dosis de realidad. Que sea bastante realista. Eso sí. Edición de... Ni me voy a preocupar demasiado. La verdad es que este género no... No lo dominamos mucho. Y le vamos a poner glamour. Ahí está por lo menos. Para que tenga un poquito más de power la peli. Capaz le va mejor que a la otra. Seguramente va a tener más... Ahora que la dicen así nomás. Va a tener mejor puntuación que la otra. Y bueno. Vamos a la oficina. Ya estamos en la oficina. Metemos Red Bull. Bien. A ver si ya terminamos el día con más de un millón. De... De dinerito. Que estaría muy bien. Bueno. Ahora viene Futurama. Con público un poco revuelto. Para la ciencia ficción. Hay freaky. Sí. Hay románticos. Que no les gusta. Pero tampoco les disgusta. Y creo que a los ancianos sí les disgusta. No les gusta para nada. La ciencia ficción. Y el amor en el aire va a andar terrible. No hay románticos. Pero bueno. Ya que la hicimos. La voy a poner. Vale. A ver si podemos meter la segunda de Red Bull. 8 millones. No. Ni eso. Pero bueno. Va a Reebok. 6 millones. 8 millones. No. 13 millones. Ah. ¿Qué pasó? Ah. Bueno. Gandal ya no está más. Mejor. Gandal estaba en la otra. No sé. Pero. Que yo no me fijé en las anteriores. A ver. Los hermanos siervos salieron segundos. Acá mano a mano Back to the Future con Terminator. Pero creo que perdimos con el. Con el que está tercero. Ojo. Mirá que Back to the Future con 23 millones perdió. Con. Pero. Pero claro. Pero claro. El verde viene muy atrás. Después. Los Simpsons ganaron por bastante. Ganó a Kira. En ambos bloques ganó a Kira. Le fue muy bien a Kira. Ojo eh. Pará che. Que. A Kira le ganó a la. Le ganó a Gandalf a Kira. No me había dado cuenta de eso. Porque yo estaba. Yendo y viniendo en otras cosas. En la película y todo. Pero a Kira le ganó. A Gandalf acá. Y a Kira le ganó a Gandalf acá. Es un tanque. Después entró Galáctica. Y claro. Esto se. No solo se mantuvo. Sino que subió. Y ahora estamos terceros. Con Futurama que no le viene bien. Pero bueno. Mirá a Kira. Qué grande a Kira. Tremendo. Después vienen los siete magníficos. Ya está más o menos. El día habrá que ver qué publicidad metemos. Ya más o menos. Los mejores momentos del día. Bueno. Le puede ir bien a Viajes a las Estrellas. No a Star Trek. Quince millones igual no. Está nada mal. Ah no. Esto no soy yo. Sobre esos siete millones. No aquí. Sí. Y ahora siete magníficos. Qué sé. El primer bloque le puede ir bien. Después no tanto. A ver. Ok. El manager. De un par de famosillas. Nah. Once millones. Dos siete magníficos. Doce millones. Catorce millones. Bueno. Pero. Estamos terceros. Sí. Pero. Por lo menos estamos ahí. Estamos ahí. Y entonces. Podemos meter. También podemos meter. Red Bull. Así que. Venga. ¿Va cómo le va a Star Trek? Quiero ver cómo le va a Star Trek. Es una de las mejores series que podemos pasar. En Sci-Fi Channel. ¿No? De las mejor valoradas y todo. Es Star Trek. O sea. Es 9-1. Y de culto. O sea. Para colmo. ¿No? Si no le va bien a Star Trek. Y le metimos. Le metimos. A ver. Que tenemos. No. Le vamos a meter más 20 de audiencia. Sí. La rompe. ¿No? Más 20. Más 20. Sí. Ojo. 12 millones. 300. 12. Ya lo pasamos a este. Ojo. No va a apuntar eso. Eso que pusimos. De hecho no lo pusimos. En ese horario. Pusimos Star Trek. A ver. Ahí Star Trek. Ah no. Ahora viene los 7 magníficos. Sí. Los 7 magníficos. Todavía. La segunda parte. 11. 300. 13. 12. Podemos meter la última de Red Bull. Vamos a tener que ir a buscar algo para Star Trek. Supongo. Para poder meter algo más potente. Espero. No sé. Tal vez no. Bueno. A ver. Pará. A ver si podemos hacer algo con esta gente. Esto no. Alguna valla o algo de eso. Que siempre estoy trabajando las vallas. No. Tengo de todas. Bueno. Aunque sea una de cada una. Tengo. Para que no entra. No entra Red Bull. Bueno. No entra. a medio tiempo va a cambiar. Mirá como cayó, no sé. Cayó tanto. A ver cómo le va a Star Trek. 19 billones, muy bien, la verdad. Un nuevo tipo de droga. ¿Cómo que quiere droga? No. 19 billones no está nada mal, la verdad, para este horario. La 1 de la mañana, así que está perfecto, que está buenísimo. A ver la audiencia. No encuentro nada de Fikis. Mira, esta la puedo meter. Vale, no vamos a terminar con mucha plata, la verdad. Tenemos cositas para vender y tenemos buenas publicidades para poner acá. Esta y después acá, no, acá tendremos que poner esta como mucho, con suerte, nada más. Pero para mañana tenemos para terminar esta de Red Bull, para terminar esta de Vision Express, para terminar la de Reebok, que la verdad es que nos van a dar dinerito. Ya terminaron la bonificación, 20 millones llega a Star Trek. Proción finalizada. Ahí está. Y nos queda esto que va a andar mal. Ya sabemos que va a andar mal. Esta Trek ganó. Por bastante. Y bueno, nos queda el último bloque que va a andar mal. Ya sabemos que va a andar mal. No va a entrar ni... Reebok, bueno, entra... Con suerte entra Reebok. Si no baja de 6.300. Al Friki no le gusta. Bueno, ya. Señor Friki. Esto va a bajar, ¿no? Sí. No entra ni Red Bull. Bueno, no me voy a ir a buscar. Una publicidad de menos de 6 millones, la verdad, no tiene sentido. No tiene ningún sentido que la vaya a buscar. Vamos a ir a buscar la peli primero. No fue el mejor día, pero fue un día interesante. Y mantuvimos una buena ventaja. Claro que no. No nos fuimos a buscar. Vamos a ir a buscar la peli primero. Vamos a entregarla. Vamos a ver qué público hay. Vamos a vender lo viejo y lo dejamos por acá. Uy, pero qué mal que venimos con las pelis, ¿eh? Y eso que la distribución de recursos es bastante buena. Pero no podemos meter peli de 8, de 8 y pico. Que esa la pasaría. Pero esta no la pasaría. Bueno, el guión era malo, ¿no? El guión era malo. Era un género que no... Que nosotros no manejamos, así que... Venga, igual la vamos a entregar. La vamos a entregar igual. Tome, casi graduado. Ahí está. Bueno, eh... Vamos a vender las pelis. Gastada, porque necesito dinerito. Igual tengo... A ver. Es que la verdad que no tengo mucho dinero encima, pero... Aquí la vendemos, eh. Back to the future la vendemos... Sí, después comprarlo, puso otras. Los hermanos de cielo la vendemos, eh. Las series no, pero... Matrix no, y bueno. No tengo mucho dinero, pero tengo mucho... Ghost. Venga. Me hubiera tocado ayer Ghost, ¿no? Tengo buenas pelis encima. O sea, no tengo dinero en efectivo, pero tengo buenas pelis encima. O sea, no... Tendría que poder armar el día más o menos bien. O sea, el dinero me lo gasté en las pelis. En las series. Que de hecho... Ojo. ¿Podríamos meter viaje estelar? No, creo. Creo que vamos a meter Spider-Man. Claro que sí. A uno. Y sería lo mejor para empezar. Spider-Man. Ojo, mira. Podemos hacer lo siguiente. Yo no baneo frikis. Qué lástima. Es una política del canal no banear frikis. Porque si no podría meter Ghost. Igual puedo meter Ghost ahí. Venga, vamos a meter Spider-Man acá. Y lo dejamos por acá. Lo guardamos. Y lo dejamos por aquí. Nos queda, bueno... Llegar a los 450. Para ya desbloquear todas las pelis del juego. Y después será cuestión de que nos aparezcan. Hacer refrescos. Hacer refresher ahí en el vendedor. Hasta que aparezca la pelis que buscamos. Así que... Bueno. Va a estar interesante esta última parte de la partida. Porque va a aparecer lo mejor. Lo más interesante. En series y en pelis y demás. Así que... Muchas gracias por acompañarme. Les mando un saludo muy muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.